El día de hoy, ¿cuánto dejaron los Moreno Valle tras su fallecimiento? Son varios millones de pesos, varios inmuebles, pero también, ¿qué pasó con todo el recurso después del libro que andaba vendiendo Moreno Valle para promocionarse para la presidencia de la República? ¿Qué le pasó a todo ese dinero? ¿Por qué ningún partido quiere postular a Javier Lozano para la gubernatura de Puebla? Todo esto y más aquí, en El Defensor de la Verdad. Bien amigos, bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona y el día de hoy vamos a hablar de todos los inmuebles, todas las obras de arte, todas las joyas, todo el dinero que tenían los Moreno Valle tras su fallecimiento. Recordaremos que cuando pierden la vida en el accidente aéreo, bueno, pues se hizo el funeral, se llevaron a cabo todos los procedimientos adecuados, pero nadie habla de los bienes que ambos tienen. Se habla de que son 32 millones, más de 32 millones los que tenían ambos, pero hay varias inconsistencias en este conteo de bienes que ya se dio a conocer. Pero a mí hay algo que no me cuadra y no sé a dónde fue a parar todo ese dinero, porque al final de cuentas recordemos que desde antes ambos ya derrochaban dinero para preparar la candidatura de Moreno Valle para la presidencia de la República, abanderado por el PAN. Pero que al final de cuentas Ricardo Anaya se la arrebató y ya no lo dejó ser. Y para eso promocionó un famoso libro que por cierto nadie leyó, pero le dio para promocionarse por todo el país, hacer giras y de dónde salió ese dinero. Primero vamos viendo cuáles son los bienes que dicen que tienen. Aquí vemos en la nota de ADN Político que se titula ¿Qué bienes dejaron Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle? Y bueno, más abajo tiene más preciso qué es lo que tenían ambos. Y aquí dice, en su papel de candidato por México al frente a una senaduría plurinominal, el panista declaró contar con 13.8 millones de pesos sin tomar en cuenta el ingreso anual por 1.3 millones de pesos que tuvo durante el 2017 y otras cuentas bancarias, mientras que ella, o sea Marta Erika, transparentó bienes por 19 millones de pesos. Y aquí vemos más a detalle las propiedades de Moreno Valle. Aquí vemos el ingreso anual durante 2017, 1.3 millones de pesos. Bienes inmuebles, una casa comprada al contado en la ciudad de Puebla en 1999 por 3.6 millones de pesos. Obras de arte, 4.1 millones. Menaje de casa, 2.2 millones. Autos, ahí vemos Suburban y demás. Y cuentas bancarias, que son 3, por mayor e igual a 500 mil pesos. Y valores bursátiles en Santander, por mayor o igual a medio millón de pesos. Mientras que Marta Erika, aquí vemos su ingreso anual durante 2017, 1.7 millones de pesos por servicios profesionales y actividades empresariales. Bienes inmuebles, 10, con valor de 17 millones de pesos. Un departamento en la ciudad de Puebla en 2014 de 680 mil pesos y varias herencias. Como podemos ver, nada fuera de lo común en la política mexicana. Es decir, vemos a esposos pobres, con pocos recursos, con pocos inmuebles, pero con esposas ricas. En este caso, tal parecía que Marta Erika era la señora de los billetes en la pareja Moreno Valle. También pudimos ver que obras de arte, los políticos son muy afines a comprar obras de arte. ¿Por qué? Porque obviamente esas obras difícilmente se devalúan y es una verdadera inversión la que hacen en esas obras de arte. Ahora que se investiga dónde fueron a parar tantas obras de arte, las que estaban en Los Pinos, que si se las llevó la Gaviota, que si Peña Nieto, que si desde Calderón, que si desde Fox. Por eso es tan importante para los políticos tener su dinero invertido en estas obras de arte. Y misteriosamente también Marta Erika, híjole, yo creo que era una muy buena hija porque tiene muchas herencias. Ahí pudimos ver fácil unas cinco, por lo menos cinco herencias inmuebles que fueron heredados de su familia. Así que todo esto se presenta a diario entre los políticos mexicanos. La pareja tampoco tenía hijos, así que seguramente todos estos bienes irán a sus familiares más cercanos. En este caso supongo que a los padres de ambos. Pero también vale la pena analizar otra cosa. Se habla de que son 32.8 millones, pero yo estoy seguro que es muchísimo más, sobre todo teniendo un hombre como Moreno Valle que tuvo a su disposición las finanzas y recursos de Puebla, donde pudo prácticamente agarrar a manos llenas. Basta ver, como quería que recordáramos al inicio de este video, la parte cuando publica su libro La Fuerza del Cambio para empezarse a promocionar por todo el país. Eso le dio miles de espectaculares por todo el país. ¿Y de dónde salió ese dinero? ¿Habrá salido de sus bolsas? Si es así, entonces estamos hablando de que tenían muchísimo más de los 32.8 millones que se habla. Y si no, pues de donde creen, de las arcas de Puebla. Aquí vemos este reportaje de, sin embargo, que se titula Giras y espectaculares por todo el país y hasta libro. Moreno Valle perdió su sueño y algunos miles de pesos. En pocas palabras, esta nota nos habla de cómo Moreno Valle invirtió grandes cantidades de dinero para hacerse de la candidatura del PAN. Y aquí leemos este párrafo. Desde que era gobernador de Puebla, a Moreno Valle se le cuestionó el derroche de recursos para promocionar sus obras faraónicas, de emular la estrategia de Peña Nieto y bombardear a los medios nacionales y locales con su imagen, incluso de utilizar su cargo como presidente de la Comisión Política del PAN para recorrer los estados de la República los fines de semana bajo el argumento de hablar de los buenos gobiernos del PAN. Aquí nos hablan de la parte del libro que yo les comentaba. Y dice, la impresión de 60 mil ejemplares y espectaculares para un libro que nadie leyó. Otra estrategia de Moreno Valle para posicionar su imagen fue la de escribir un libro autobiográfico. No sé qué tenga de interesante su biografía, pero bueno, eso es lo que hizo. Que le ayudó nuevamente a recorrer el territorio mexicano y hacer la presentación. Pero además de las giras, según la propia editorial Mapo Rúa, fueron colocados cientos de espectaculares en distintas ciudades del país. Fue en su natal Puebla donde decidió culminar estas giras. Y en ese momento, la titular T. Ma Porrúa, Miguel Ángel Porrúa, deslindó al exmandatario de la promoción excesiva bajo el argumento de que no es contador y aseguró que de marzo a julio pasado se vendieron solo 10 mil copias de 60 mil ejemplares. Incluso la editorial decidió poner de manera gratuita la descarga digital del libro, pero ni así los mexicanos quisieron consumirlo. Es decir, Moreno Valle perdió muchísimo dinero tratando de quedarse con la candidatura del PAN, pero al final de cuentas no le terminó resultando. Pero al final, pues, ¿qué pasa? Que al cabo, él tiene mucho dinero, tenía Puebla en ese momento en sus manos, por lo cual era una pérdida que bien se podía absorber. Ahí tienen ustedes la cantidad de dinero que los señores gastaban y que tenían. Así que no me vengan con el cuento de que es solamente 32.8 millones, que de por sí ya es demasiado. Ahora resulta que le saben todos los políticos al empresario y demás, puras patrañas. Pero bueno, ahora que ya está vacante, por decirlo de alguna manera, el poder político en Puebla, ya se empiezan a mover las aguas para ver quién va a ser candidato a tal partido. Ya saben, los señores no tienen por qué guardar luto. Ellos ya están moviendo sus fichas, tanto Morena, como el PAN, como el PRI. Y uno de los principales que quiere lanzarse, como ya les había dicho, es Javier Lozano, el exsenador y exsecretario del trabajo con Calderón. Pero ¿qué pasa? Que ningún partido está dispuesto a postularlo. Y todo porque Javier Lozano es un multipartidos. Como bien, hoy puede estar en uno, hoy puede estar en otro. Recordar que empezó su carrera política en el PRI. Después Calderón lo rescata para llevárselo al PAN y darle a la Secretaría de Trabajo en 2006. Después es senador por el PAN. Después apoya a José Antonio Meade. Y es ahí donde lo empiezan a tachar de traidor, de vendepatrias, de que un panista poco ejemplar. Y es ahí donde empieza a pelearse con medio mundo, porque si bien apoyó a José Antonio Meade abiertamente, de hecho era uno de sus coordinadores más fieles de campaña, también no dejó de apoyar nunca a Moreno Valle y a su esposa Marta Erika. De hecho, tenían un pacto entre los tres. La idea era que entre los tres se fueran ayudando, tanto a Moreno Valle en el Senado como asesorar a Marta Erika en la gubernatura de Puebla. Y dentro de seis años, cuando Moreno Valle ahora sí ganara la candidatura del PAN a la presidencia de la República, Lozano ganaría la gubernatura, o mejor dicho, la candidatura para la gubernatura de Puebla, posiblemente por el PAN, pero ahora parece ser que a Lozano se le adelantó ese deseo y ahora lo quiere refrendar. Así que Lozano se cree con ese derecho para lanzarse por la candidatura a la gubernatura de Puebla, pero lo que él quiere es ser tanto candidato del PRI como del PAN. El señor no pierde, claro, o es del PRI o es del PAN, pero digamos que un acuerdo en conjunto para apoyarse entre sí, tanto el PRI como el PAN, y así frenar el crecimiento de Morena, que con el fraude que fue documentado en diversas ocasiones en las elecciones del primero de julio, la gente se está dando cuenta de cómo querían imponer por la fuerza Marta Erika y posiblemente ahí es donde le den ahora un voto definitivo a Morena como el que le dio la gente, los mexicanos a López Obrador, que fue irrefutable. Pero al final nadie lo quiere ni en el PRI ni en el PAN. En el PAN no lo quieren por lo que ya les había comentado, porque los traicionó, lo llaman traidor, y ahora en el PRI simplemente tampoco lo quieren por convenenciar. Entonces, para no quedarse como el perro de las dos tortas, ¿qué haría Lozano? Buscar la candidatura independiente. Y claro, aprovechando ciertas virtudes que les voy a leer que supuestamente tiene y que encajaría con el electorado poblano. Aquí vemos esta nota donde resalta las supuestas virtudes que tendría Lozano frente a sus adversarios para poder gobernar Puebla. Dice, recordemos que el territorio poblano es famoso por su tendencia ultraconservadora y de corte derechista, en donde embona bien la personalidad política de Lozano, fanático de las reformas estructurales y el rechazo a los recortes salariales que promueve Morena. Además, y un gran punto a favor, es poblano. Como podemos ver, Lozano es toda una fichita, y como diría Genaro Villamil, no es un político, sino un porro profesional. Vamos a ver lo que dijo. A Javier Lozano, este personaje siempre adicto a provocaciones. Y controvertido él en su actuar, ¿no? Pues digamos que bastante provocador. Es un, voy a decirlo, aunque me debería serenar, pero es un porro profesional. Bueno, un porro profesional en las redes, en la política, que lo mismo estaba en el PRI, que en el PAN, que con Moreno Valle, que con José Antonio Mid, y siempre está en estos papeles de sembrador de disputas. Así que amigos, llegamos al final de este video con varias incógnitas. Primero, en relación al dinero de Rafael Moreno Valle, ustedes creen que solamente son 32.8 millones los que tenían en total, y en el caso de Lozano, ustedes creen que efectivamente busque la gubernatura de Puebla, y si es así, dime si sería por el PRI, por el PAN, independiente, este hombre es un camaleón. Entonces, al final de cuentas, tenemos un político más que solamente quiere buscar su hueso, aunque claro, ya no tiene a sus padrinos principales, Moreno Valle, ni Calderón, ni Marta Erika. Así que esto fue El Defensor de la Verdad con Fernando Carmona, porque recuerda que la verdad nos hará libres. Las llamadas misteriosas no dejan a los poblanos, y es que están preguntando qué consideran que fue el accidente de Moreno Valle y su esposa. ¿Será que, como bien dicen en redes sociales, no están muertos? Pues todo esto y más aquí en El Defensor de la Verdad. ¡Gracias!